Bueno, continuamos. Esta es la segunda parte del repaso de la lectura de sábado, semanal Rastafari número 40, Balak. Y prendimos un abaniquito, no sé si se va a escuchar en el sonido, pero es que se pone caliente el equipo este. Pero no nos falta mucho, entonces nos vamos a retrasar unos pocos versos. De hecho, lo vamos a leer otra vez porque no es justo. No para ustedes, sino para nosotros, sino para a quien servimos, sino para quien nos ha llamado. Entonces vamos a empezar otra vez. Era la primera, o la epístola de San Juan a los Romanos, capítulo 8. Iniciamos desde el verso 26 y dice, y así mismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, y las palabras de Jesús, ya que tenemos otro video y tenemos abundante tiempo. La palabra de Jesús Cristo es Espíritu. Entonces cuando uno medita y medita día y noche en la palabra, de repente encuentra que empieza a cambiar cosas en su vida. Porque a veces, la mayor parte de las veces uno no está consciente y no lo está haciendo, o sea, decidiendo lo uno mismo. Pero esto es, es poquito más claridad, al menos una de las muchas maneras que aplica este verso, de cómo sí funciona esto. Entonces, de repente te encuentras, oh, ya no, ya no hago esto. Pero es el Espíritu sabe lo que uno necesita y lo que uno debe de, lo que uno, a lo que uno le conviene. Y toma la iniciativa y hace, y entonces pide por nosotros con estos gemidos indecibles. Entonces, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, a Israel, si realmente perteneces a Israel, eres, eres, ¿cómo se dice? Entonces, bueno, no nos viene esa palabra, pero has prevalecido con hombre y con Dios. Si eres Israel, entonces superas el mundo y eres superado en Dios, con Dios. Y entonces tomas parte en Israel en verdad. Y si es así, todo funciona para el ultimado bien, haciendo la voluntad del más alto. Entonces, y sabemos que a los que a Dios aman, pero es necesario amar a Dios sobre todas las cosas. Arriba de todas las cosas, arriba de tu religión, arriba de tu iglesia, arriba de tus ideas, arriba de tus amigos. Primero, o sea, su voluntad debe ser exaltada. Entonces, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, pues, ¿qué diremos de esto? ¿Qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a Rastafari? Me intenta, ¿no? O sea, nosotros solamente declaramos la palabra, o sea, en escrito en verdad. Y tenemos ahí un hermano que nos, que da buen palabra en nosotros, al juez. Entonces, no, o están con nosotros, o están contra nosotros. Únense a lo que es verdad, o continúen en lo que es conforme a este siglo, a este mundo. Que ya terminó, pero bueno, la gente como que todavía no se adapta a esta idea. Pero, bueno, la muerte ha sido vencida y el león conquistador ha triunfado. Y ha tenido, ha demostrado la fuerza para desatar los siete sellos y abrir, ¿cómo se dice? Abrir el libro y desatar los siete sellos. Entonces, dice, continuando, dice, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio hijo no perdonó antes y entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Quién además está a la diestra de Dios? El que también intercede por nosotros. Entonces, Jesús Cristo intercede por nosotros a la mano derecha de Dios, en estos tiempos manifestado en la forma y en la persona. Y en el, bueno, en la persona de Jales, el aso primero, su majestad imperial. El león conquistador de la tribuyuda, elegido de Dios, rey de Etiopía, no solamente en título, pero un hombre, ¿cómo se dice? Fuerte en palabra y en acción. O sea, hizo todas aquellas cosas que son de Dios. Entonces, continuando. Pero el mundo se va a oponer a esto porque te han programado dentro de este ciclo, conforme a este ciclo, de que tú como un humano no vales nada. Y cómo un hombre puede ser representado, o cómo un hombre puede representar a Dios sobre la tierra. El hombre no es nada. Y hablamos del hombre, mujer y la niña. Por eso no nos importa si derraman sangre a través del mundo entero. Por eso no nos importa que lastimen a la creación, a las criaturas. Por eso no nos importa nada que tenga que ver con valorar al humano. ¿Por qué? Porque no crees que el hombre puede ser la imagen, puede ser creado en la imagen del más alto. Entonces, devaloraron la sangre de Jesús, devaloran la sangre del Dios vivo, devaloran lo que es la humanidad. Y por eso es que no hay importancia en la humanidad que se destruya, que sufra, que esté el dolor. O sea, es nomás un ejemplo de que deben de acabar con esta falsa idea que les han metido en su cabeza de que, oh, pero Jesús era más que un hombre. Tú no eres nada. No es así. Era un hombre, igual que su majestad imperial. La divinidad del hombre no puede ser separada de su humanidad. Y entonces es necesario respetarse a uno. Entendiendo esto, la humanidad se va a respetar uno al otro porque creados en la imagen del Todopoderoso, del más alto, todo merece ser respetado y tratado con el mismo amor que en cual uno intenta tratar. Bueno, continuando, antes de que nos atrapemos ahí en esas palabras que no pudimos expresar con gran profundidad hacia el final por falta de práctica, pero bueno, continuando, dice, nos quedamos, bueno, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios. Entonces, el que también intercede por nosotros. Hale Selassie, primero, es Dios Todopoderoso, lo acepten o no. La verdad no ocupa como, no ocupa que un sujeto, una persona, una cosa extranjera lo reciba o lo acepte. O sea, verdad es verdad, sin importar a cosa extranjera. Entonces, Hale Selassie es Él quien es. Siendo así, su testimonio y su declaración y su fe es en Jesús Cristo. Entonces, Dios sobre la tierra manifestado en nombre, no declarándose a Él mismo ser la exaltación de su gloria, sino la gloria exaltada en las Escrituras. Entonces, como lo ha dicho, mi gloria está en las Escrituras y mi salvación, mi fe está en Jesús Cristo. Entonces, Dios, siendo arriba de todas las cosas que ha hecho, ha puesto a su mano derecha la autorización, o sea, ha puesto todo poder en Jesús Cristo. Entonces, Rastafari, siendo llamados del Padre, entregados al Hijo, dando el reino establecido en la tierra, en Etiopía, pero, ¿cómo se dice? Entonces, transformado al reino del cielo en esta espiritualidad, en este ser como debe de ser, o sea, humano, el hombre en la imagen del más alto, o sea, como elevados. Entonces, el reino entregado al Hijo para que el Hijo sea quien lo dirige. Entonces, continuando, dice, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, pregunta, o angustia, pregunta, o persecución, pregunta, hambre, o desnudez, peligro, cuchillo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por miedo, por medio de aquel que nos amó. Entonces, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahí finalizamos. Shalom, Rastafari, da muchas gracias por haber, continúa con nosotros. Gracias.